Buenas, soy Borja de Servicios Técnico de Eurodiscay y os vamos a dar unos consejos sobre la carga de la batería en la silla electrónica y scooter. Lo más importante, sobre todo, es que cuando se ponga a cargar, el cargador nunca se interrumpa el proceso de carga hasta que esté cargada completamente. Aproximadamente suele tardar entre 7-8 horas y en todos los cargadores se indica cuando está cargada 100%. Lo normal es que todas, cuando están en verde, todos los cargadores prácticamente el 100%, cuando están en verde es cuando está cargada completa. Otro consejo importante que yo daría es, si vais a estar un tiempo prolongado sin usar la silla, por lo que sea, por lo que sea, por lo menos ponerla una vez mínimo al mes en carga, inclusive una vez mínimo a la semana tampoco estaría de mal, porque las baterías si no se usan, tienen una pérdida aproximadamente, según fabricantes, de un 10% de su carga. Entonces eso puede ser que a la larga la termine dañando. En próximos vídeos iremos dando más consejos sobre las baterías y sus cargas. Saludos.